El sector de transporte de mercancías está en proceso de revolución. Nuevas tecnologías como IoT, Big Data, están cambiando la manera en que operan las empresas. Sin embargo, estas tecnologías no llegan a los que realmente mueven la industria, los conductores de camiones. Buenas tardes, mi nombre es Luis. Yo soy Gabor. Somos parte del equipo de Tracsters y queremos hacer que estas revoluciones lleguen a los conductores. ¿Alguien de vosotros ha pensado en ser conductor de camión? No, ¿verdad? Es una labor muy dura donde pasáis semanas, meses fuera de vuestras casas. Dormís en un camión y no veis a vuestra familia. Son condiciones muy duras que afectan a la industria. Hacen falta más de 100.000 conductores en Europa y esto le duele mucho a las empresas de transporte porque no tienen quien llevar su camión. Con nuestra solución de Tracsters, Staffing y Analytics, permitimos a los conductores tener una vida personal de nuevo. Ponemos conductores en zonas específicas de una ruta para que puedan conducir un camión 4 horas y media, bajarse y se suba otro para que siga conduciendo. De esta forma el camión no para y los conductores que se han bajado del camión pueden coger otro y volver a su casa. Esto les beneficia porque pueden estar con sus familias de nuevo y a las empresas de transporte, esto le baja sus costes operativos del 20%, mejoran sus tiempos de entrega y además van a tener acceso de nuevo a los conductores. Estamos trabajando con las principales empresas tanto de España como en Europa. Por ejemplo, tenemos el compromiso de trabajar ya con Estrella Galicia y estamos operando con diferentes empresas de transporte muy pequeñitas también del sector nacional. Tenemos el apoyo de Volkswagen y juntos queremos hacer posible nuestra visión y es hacer posible un mundo mejor, siendo nosotros el controlador no aéreo sino terrestre del sector de transporte y mercancías. Somos un equipo multidisciplinar viniendo de la UPM y de la Carlos III y con vuestra ayuda también con este programa queremos hacer esta visión una realidad. Así que muchas gracias por poder participar en este programa. Gracias por todo.